Música 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 Eres María, bendita por Dios Eres María, Madre de Jesús Eres María, hermosura y bondad Eres María, Madre de Jesús Música Tú lo concediste por una gracia Fuiste la alegría, Madre de Jesús Eres nuestra madre, nuestra pobre mora Eres el sombra de la humanidad Eres nuestra madre, nuestra pobre mora Eres el sombra de la humanidad Eres María, bendita por Dios Eres María, Madre de Jesús Eres María, hermosura y bondad Eres María, Madre de Jesús Eres María, hermosura y bondad Eres María, Madre de Jesús Luz María, hermosura y bondad Eres María, hermosura y bondad Eres María, hermosura y bondad El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu nombre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.